Les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos notijalapa.net Próximamente 16 comunidades contarán por primera vez con energía eléctrica en el municipio de San Pedro Pinula Así lo indicó Roberto Ramírez Guerra, alcalde de dicho municipio El día de hoy, pues, vino ya personal del Ministerio de Energía y Minas Personal del INDES también, juntamente con personal de la municipalidad Van a hacer las visitas a 16 comunidades que nunca han tenido, nunca han contado con el servicio de energía eléctrica Pues es algo muy importante y valioso, ya que tener energía eléctrica no es un lujo Es una necesidad, hoy en día hay muchas personas que padecen de algunas enfermedades crónicas incluso Ya pues en un refrigerador ya se mantienen todas las medicinas que ellos utilizan día a día Pues se conservan en buen estado, ahora entonces esperamos en Dios que este proyecto, este sueño sea una realidad Es un proyecto a mediano plazo, pero ya estamos viendo los avances, ¿verdad? Esa es la segunda etapa, la primera ya la hicimos con empleados de la municipalidad Yo tuve una reunión con el viceministro Arita de Energía y Minas Y hemos tenido muy buena comunicación y está con todo el apoyo, pues, con todo el interés de apoyar al municipio de San Pedro Pinola Con electrificar esas 16 comunidades que, pues, aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica en el siglo XXI ¿Pero cuándo se espera, señor alcalde, obtener respuesta ya de cuando van a tener energía eléctrica en las comunidades? Bueno, ahorita estamos haciendo las visitas a las comunidades, buscando los puntos de localización Que yo les pido geográficamente, ¿verdad? Y con esto, pues, ya sacar los avales de medio ambiente y salud también Para seguir, pues, continuando con el proceso Esperamos que en unos 16, 18 meses ya esté primero finalizado el proyecto de energía eléctrica En estas 16 comunidades que aún no cuentan con dicho servicio Para los T-21, los chapines y el mundo Notijalapa.net